Hola, si a usted le van a realizar una colonoscopia, le explicaremos brevemente de qué se trata y cómo debe prepararse para dicha prueba. Una colonoscopia sirve fundamentalmente para comprobar si tiene lesiones en su intestino grueso. Para que se pueda valorar todo su intestino es imprescindible que esté limpio, sin restos alimenticios ni heces. La colonoscopia es una prueba que se realiza en el hospital por profesionales expertos con sedación, es decir, no le dolerá. Durante el proceso se extirparán los pólipos que se encuentren y esto tampoco le causará dolor. Para que esta colonoscopia se realice en las mejores condiciones debe tener en cuenta lo siguiente. Su médico y su enfermera valorarán los medicamentos que está tomando y le indicarán cómo debe tomarlos para realizar la colonoscopia. La dieta es muy importante. Tres días antes de la prueba, deje de tomar alimentos con fibra. No tome cereales integrales, alimentos con fibra añadida, frutas y verduras. Si es estreñido, haga dietas sin estos alimentos más días. 5. El quitar los alimentos ricos en fibra, cereales, legumbres, las verduras y las frutas tiene como propósito ayudar al evacuante a que arrastre todo lo que está dentro de su intestino y que este quede limpio. Si no es así, unas pepitas de kiwi, fresa, tomate, pimiento, por ejemplo, impedirán que el médico pueda valorar bien todo el interior de su intestino. No tome medicamentos con hierro. Estos tiñen el intestino y no se consigue visualizar adecuadamente. El día anterior a la prueba, tome solo dieta líquida. La toma del evacuante y el horario puede que le resulten muy molestos, pero si sigue todas las instrucciones no habrá que repetir la prueba y se hará con mayor seguridad para usted. Siga rigurosamente el horario de toma del evacuante, tal como le ha indicado la enfermera para llevar a cabo la prueba con éxito. Ella le proporcionará los productos que debe tomar para tal propósito. El producto se toma en dos veces separadas por al menos seis horas. En las instrucciones está especificado el horario de la toma y la cantidad de líquido mínimo que deberá ingerir. Siempre tome el producto y los líquidos de forma continua, pero a sorbos pequeños para evitar sensación de náuseas. Este producto hace efecto entre 30 y 45 minutos después de haberlo ingerido y a partir de entonces tendrá deposiciones cada vez más líquidas. Esto no causa dolor, solo incomodidad. Cuatro horas antes de la prueba deberá tomar la segunda parte del producto evacuante así como los líquidos claros permitidos. Si las últimas deposiciones no son líquidas y claras, continúe bebiendo los líquidos que le indican en su hoja de preparación, ya que su intestino no estará lo suficientemente limpio para que el endoscopista pueda ver bien todas las paredes de su intestino. Asegúrese de que las últimas deposiciones son líquidas y de color claro como la orina, y si no es así, debe seguir bebiendo líquido porque si no, su intestino no estará lo suficientemente limpio. No olvide ahí llevar al hospital los documentos que le han entregado en la consulta de su centro de salud. Dos horas antes de la prueba debe permanecer en ayunas. No tome nada, ni siquiera agua, dado que le sedarán. La colonoscopia durará aproximadamente 45 minutos. Posteriormente se quedará un tiempo en la zona de recuperación donde le informarán sobre lo que debe hacer tras la misma. Esperamos que esta breve explicación le ayude a prepararse mejor y a sentirse mucho más seguro a la hora de practicarse una colonoscopia. ¡Gracias!